El velerismo está tomando cuerpo y fuerza. Con este taller no se pretende otra cosa que masificarlo y buscar los futuros campeones de Iquique. Se cuenta con el respaldo de la empresa portuaria de Iquique Epi, quien facilitó cuatro veleros y la municipalidad compró cuatro más para ser utilizados en el taller que comenzó este sábado recién pasado. El profesor de Educación Física y Monitor de Velerismo, Patricio Molina, nos cuenta algo más sobre este proyecto. Somos un país con 4.000 kilómetros de costa, no tenemos deportes náuticos, somos pobres en ese sentido y la municipalidad hoy en día entiende la necesidad de poder entregar a los muchachos una herramienta nueva, una herramienta deportiva, a lo mejor no masiva, pero sí de alto nivel. Y la municipalidad va y se compromete y adquiere estos cuatro veleros y hoy en día abre, este año abre su taller a la comunidad. En el taller están participando niños jóvenes entre 8 y 18 años, principalmente alumnos de colegios municipalizados. Sobre la práctica del velerismo, Patricio Molina, muy contento, nos informa cómo se practica. La modalidad que hoy en día trabajan corresponde a la Open Vic, que es la primera modalidad de veleros monoplaza, individuales, donde los muchachos comandan o gobiernan una nave, que es propulsada por una vela, ya, y de forma individual. Ellos adquieren conocimiento tanto teórico, práctico, durante un mes, lo que les permite llevarse ya la información necesaria para inclusive entrar a competiciones. Para la enseñanza del velerismo se cuenta con la implementación necesaria para proteger a los alumnos, ya que como todo deporte, el velerismo tiene sus riegos, pero está todo planificado para evitar cualquier accidente. Ángel Vito, monitor de velerismo, nos habla de la técnica de este deporte que ya da que hablar en la ciudad. La verdad es que el velerismo es uno de los deportes más completos que existe, en el sentido de que cuando uno aborda una embarcación de esta, tiene que tener los cinco sentidos puestos en las maniobras, físico, mental, ya. Como todos sabemos, los impulsos del viento, navegaríamos lógicamente en una sola dirección, pero existe una técnica que se llama orciar, que es navegar en zig-zag en contra del viento para poder, digamos, ir donde queramos, en el fondo dirigir el velero que es, digamos, el arte del velerista. ¿No es difícil? No, no es difícil, especialmente los chicos, los chicos han aprendido bastante, y especialmente los niños de los colegios municipalizados tienen bastante interés. Aquí se lo que necesita es garra, como todo deporte. Ganas de aprender, entusiasmo, y son bien entusiastas los chicos, y yo creo que vamos a tener un campeón paiquique. Los veleros son seguros. Se cuenta con un grupo de rescatistas del Cuerpo Voluntario de Salvavidas, además de una lancha de emergencia. Y es seguro, lo más que ve es caerse al agua y mojarse, porque van con su chaleco, se le exige su chaleco, y van a flotar. ¿Saber nadar? Sí, fundamental, porque sí o sí no vamos a ir al agua. Yo digo, os invito a toda la comunidad, a los niños, esto es absolutamente gratis, es una oportunidad que se le está dando a la población para que podamos desarrollar este deporte tan lindo, podamos explotar este mar, que nosotros somos privilegiados. Estamos en Iquique, tenemos un sol maravilloso, y ¿por qué no? En pleno invierno. Tenemos que tener un campeón sí o sí. El taller de valerismo se desarrollará los días sábados de 14 a 16 horas y los domingos de 10 a 14 horas en el sector de la empresa portuaria de Iquique.